El cazador que antes sabía que se la habían jugado, aparece de nuevo en escena, pero esta vez aparece delante de Six. Comenzamos con el bosque en Ciudad Pálida. Este cómic está cronológicamente ambientado en la misma época que Little Nightmares 2. Vemos a nuestra adorable Six. Acaba de llegar a Ciudad Pálida y ya se encuentra en problemas. Ha perdido su chubasquero y además se encuentra en una situación muy complicada. Esa música de fondo deja claro la tensión por la que está pasando Six. Muy buenas manada. En el bosque todo es peligroso debido a que está lleno de trampas del cazador y sus ansias de asesinar son infinitas. Las luces de la linterna muestran por qué sí se encuentra muy preocupada. Algo se encuentra detrás, algo que quiere asesinarla. Su cabeza se asoma lentamente y no conseguimos ver qué ocurre al otro lado. Pero en la siguiente imagen vemos de dónde viene esa luz. Es el cazador que quiere saciar su sed de sangre en el lugar. Su respiración entrecortada y su odio hace que sea un enemigo que causa mucho temor. Pero si algo caracteriza a nuestra pequeña Six es su astucia. Por lo que vemos cómo va a coger una piedra para distraer al cazador. Su única oportunidad para librarse de éste es lanzar la piedra fuerte hacia otro lado. Así que la lanza y lo consigue. El cazador se gira para observar hacia dónde ha caído la piedra. Algo raro le llama su atención y se dispone a investigar qué está ocurriendo. Se da la vuelta y dispara su arma contra Six. Nuestra pobre Six, gracias a los dioses de Little Nightmares, ya no está ahí. Corre pequeña Six, corre, huye. Ha disparado a la piedra, a la piedra con su perfecta puntería. Pero Six ha conseguido escapar. El cazador ya se imagina que algo raro está ocurriendo y piensa por dentro. Esto no va a quedar así. Asesinaré a ese maldito insecto. Six avanza por la maleza y las ramas de los árboles con un miedo atroz. Un miedo que todos sentiríamos si estuviéramos en la misma situación. Consigue salir de la cueva y que nos encontramos ahora con un pobre pajarito víctima del cazador. Pero también es un pájaro que primero ha recibido una flecha y ha sido capturado por la trampa. Le han hecho un buen fatalotín. Pero ojo, a Six le llama algo a la atención. ¿Quién nos acecha al otro lado? ¿Será el cazador de nuevo? Esa música de fondo nos trae un gran recuerdo. Algo que ya conocemos. Fijamos nuestra mirada, mirada, en la zona superior y vemos lo que parece un auténtico hombre lobo a la luz de la luna llena. Pero esperad, fijaos. Es el gran mono en lo alto de un pino. El dulce llamado Mono el trepador. Ahora entiendo ese nombre que tiene, mono. Ahora sí cuadra todo. Por eso le gusta subirse a los árboles. Por la cara de Six parece que haya visto un fantasma. Aquí arriba os explico toda la cronología Little Nightmares. Lo vais a entender mucho mejor. Pero estad muy atentos porque pasa algo increíble. Se empieza a oír de fondo un sonido muy característico. Y sin previo aviso el cazador que antes sabía que se la habían jugado aparece de nuevo en escena. Pero esta vez aparece delante de Six. No, mierda. Y cuidado. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre ahora? La horrible respiración del cazador nos hace sentir un escalofrío. Es una respiración llena de odio. Esto parece una película de terror. Esto va a acabar muy mal. Pero no. Así es como Six es capturada en Ciudad Pálida. No ha muerto a manos del cazador. Así es como acaba en la cabaña del cazador. No te vayas aún que continuaremos con el segundo cómic.